Por si acaso Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia Es aquí que se está mejor Para hacer bien el amor Hay que venir aquí Para hacer bien el amor Hay que estar junto a ti Sin amarte ¿Quién se puede consolar? Sin amarte Esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir aquí Lo importante es que lo haga Siempre junto a ti Y si me dejas No lo pienso más Buscaré otro más bueno Me volveré a enamorar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos dicen que el amor Es amigo de la locura Pero a mí que ya estoy loca Es lo único que me cura Cuántas veces la inconsciencia Rompe con la vulgaridad Venceremos resistencia Para amarnos cada vez más Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia Es aquí que se está mejor Para hacer bien el amor Hay que venir aquí Para hacer bien el amor Hay que estar junto a ti Sin amarte ¿Quién se puede consolar? Sin amarte Esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir aquí Lo importante es que lo haga Siempre junto a ti Y si me dejas No lo pienso más Buscaré otro más bueno Me volveré a enamorar Para hacer bien el amor Hay que venir aquí Para hacer bien el amor Hay que estar junto a ti Sin amarte ¿Quién se puede consolar? Sin amarte Esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir aquí Lo importante es que lo haga Siempre junto a ti Y si me dejas No lo pienso más Buscaré otro más bueno Me volveré a enamorar Buscaré otro más bueno Me volveré a enamorar Buscaré otro más bueno Me volveré a enamorar